Bueno, y aquí estamos con nuestros amigos de Grupo Revolución Papá de la música carranguera, ¿sí o no? Bacano, bacano, qué chimba. ¿Listo? Vamos a cantar algo así bien bacano, ¿sí o no? Un clásico de la música colombiana y que se trate de despecho también, ¿sí o no? Pal cachón de Toñín Es un tema que a mí me gusta, es un tema que a mí me gusta, a ver Pero es que usted no aprende, Toñito, toca que aprenda Yo aprendo de ella, yo quiero a ella Toñito, no ha recibido mis consejos ¡Y como dice! Los K Ramones Año y medio llevo ya, perdido en la borrachera Y no más por tus amores, es que me volvió cualquiera Me tragué al maldito vicio y a la vida me engañó Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado De ser como haber perdida y un vagabundo arrastrado Si no he de tener un beso, me cortean Que a ver la vida Vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer ¡Sí! El vacile, el vacile ¡Qué rico, sabroso! 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 Ando perdido y no más Entre copas y placeres Buscando cómo olvidar A tus malditos quereres Ando perdido y no más ¡Qué rico, sabroso! Entre copas y placeres Buscando cómo olvidar A tus malditos quereres Y quiero regalarle Quiero regalarle un saludo muy especial A nuestro querido Brian Que no pudo venir hoy pero Nos está acompañando de corazón, de corazón papá Porque yo sé que era así, es así Él hace parte de nuestra familia acá Ramones Un abrazo Brian, se le quiere mucho Tu querer tener la culpa Y yo ser un desgraciado De ser como haber perdida Y un vagabundo arrastrado Si no es de tener tus besos Me corte a caber la vida ¡Vacínate la sequera! ¡Pa' que se la goce! ¡Voy a el bandit! ¡En el bajo! ¡En el bajo! ¡Chao! ¡Gracias, Fabio! ¡Gracias! Usted sabe que lo llevo en el corazón ¡Lo llevo en el corazón, Fabio! ¡Lo llevo en el corazón! ¡Chao! ¡Ando le pido y no más! ¡Vamos! Entre copas y placeres Entre copas y placeres Buscando cómo olvidar Buscando cómo olvidar A tus malditos quereres ¡Y eso! Quiero seguirme viendo ahorita ya Quiero seguirme viendo con... Se acabó el whisky, vamos para la casa ¡Ramones! ¡Ramones! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! Oye, me regaron el ron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!